Las elecciones catalanas también hay tiempo para reírse, para bailar y para descansar. Hay que demostrar que aquí en la feria Vox se está dominando, está llenando la caseta todos los días. Esta unión con el votante, que estará aquí, realmente todos los militantes y todas las simpatizantes están viniendo y se lo están pasando genial. Con amigos, gente de toda la vida, que realmente estamos hartos del separatismo aquí en Barcelona. Y estamos hartos, queremos un cambio y el cambio para mí personalmente es Vox. La carpa más visitada, la más divertida y por supuesto entra gente que incluso a lo mejor no va a votar a Vox, pero se siente a gusto con nosotros, pasa un buen rato, a lo mejor vota a tu partido o se queda en su casa. Nosotros les animamos a que vaya a votar a Vox. Nosotros así hemos crecido, entendemos la política de esta forma, estando en la calle, siendo como somos, tampoco sin hacer ninguna cosa rara ni disfrazarse ni nada, como somos normales, como está aquí todo el mundo, disfrutando. Y además, oye, que en Cataluña hay un movimiento de reacción social en el que Vox, por supuesto, forma parte, pero que hay muchas otras. Me contaban de la romería del Rocío, donde cada vez hay más jóvenes que quieren sacar a su Virgen a pasear. Pues bueno, esto es, estamos levantando España. Estamos calculando que es un metro por minuto, yo creo que un metro por minuto y depende de cómo vaya la cosa, menos. ¿Se puede ganar a estas grandes empresas, a estos grandes lobbies? Claro que se puede ganar. Oye, se ha ganado en Suecia, se ha ganado en Finlandia, Meloni ha ganado en Italia y ahí también había unas élites que intentaban protegerse. Claro que se puede ganar. Hemos echado al socialismo en Andalucía y en Extremadura, ¿no? Vamos a poder echar a Wunderleyer. ¿Cómo lo ves? Esto es un fenómeno mediático. Es magnífico. Vamos a ver si realmente se sienta ya el proceso de que solo esta es la opción. Esta es la única alternativa real. Para España, para Cataluña y para España, la única opción real, razonable y de sentido común de defender nuestra libertad y nuestra democracia pasa por este hombre. ¿Cómo lo ves? Esto es un fenómeno. Esto es una pasada, no puede ni avanzar. Esto es una pasada, no puede ni andar. Esto es un puesto de lo que pasará el 12 de mayo que Vox volverá a arrasar en la surna. Santi, no me digas que esto no es maravilloso. Es muy gratificante. Hay tanta gente movilizada que se siente representada por nosotros. Nosotros aquí éramos como algo rarísimo y ahora nos hemos convertido en la primera fuerza nacional en Cataluña. Y además que se nota el cariño de la gente, porque allá donde están los problemas la gente quiere a Vox para resolverlos. Es un honor estar con todos vosotros, recibir vuestro cariño, que yo entiendo que aunque es un cariño que se manifiesta de una manera personal a los que tenemos la fortuna de estar al frente de este proyecto, sé que fundamentalmente es una adhesión a vuestros principios, a vuestro deseo de libertad profunda en Cataluña, a vuestro deseo de seguridad en las calles y a vuestro amor a la patria, que es lo que fundamentalmente hace que hoy estéis aquí. Muchísimas gracias a todos, que disfrutéis de la noche y el 12 de mayo todos en defensa propia a apostar por una gran alternativa. Muchas gracias. ¡Viva España!